Desde antes que se estrenara la serie de Ahsoka, se filtró la información de que Hayden Christensen regresará como Anakin Skywalker, tal y como vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero esta vez no como Darth Vader, sino como Anakin Skywalker, así como lo vimos en el episodio 2 y 3 de Star Wars. Así que si quieres saber cómo aparecerá Anakin Skywalker en la serie de Ahsoka, probablemente a través del mundo entre mundos. ¿Y qué es el mundo entre mundos? Estás en el video correcto. Así que sean bienvenidos a este nuevo video y sin más, comencemos. Primero que nada recordemos que Anakin fue el maestro de Ahsoka durante la serie Star Wars Clone Wars, la cual se ubica entre los sucesos del episodio 2 y el episodio 3, para que finalmente veamos cómo Anakin se vuelve Darth Vader al final del episodio 3. Y en este momento recordemos que Ahsoka ya se había retirado de ser Jedi, y se había ido a buscar su propio camino. Justo antes de que empezara el episodio 3. Ahora ya que tenemos todo esto en mente, recordemos que Dave Filoni introdujo el mundo entre mundos al canon de Star Wars, específicamente en la serie animada Rebels, en donde Ezra Bridger ingresa a este lugar y puede ver varios sucesos importantes a los que él está relacionado de alguna manera a través de la fuerza. Como por ejemplo que puede ver la pelea de Ahsoka que estaba teniendo con Darth Vader y antes de que Vader la venciera, Ezra la salva llevándola al mundo entre mundos. Después Ezra ve la muerte de su maestro Kanan Jarrus, y finalmente acepta su muerte por las implicaciones que hubiera tenido salvarlo. Así que se dice que el mundo entre mundos lo veremos en la serie de Ahsoka, y este lugar es un lugar donde el tiempo y el espacio no funciona como en el universo normal, ya que se pueden ver sucesos del pasado, presente y futuro. Además de que existe el rumor que también se podrán ver escenarios alternos. Y ahora sí, teniendo todo esto en cuenta se dice que Ahsoka accederá de nuevo a este lugar y verá momentos importantes que compartió con su maestro Anakin Skywalker. Y además se dice que ella verá un universo alterno, donde ella va precisamente a Mustafar a hablar y seguramente enfrentar a Anakin Skywalker, en el momento que está recién convertido en Darth Vader. Entonces en este escenario no veríamos a Obi-Wan Kenobi peleando con él, sino que a Ahsoka, o quizás a ambos personajes. Lo que llevará a Ahsoka a reflexionar de todos los sucesos de estos tiempos. Esto porque Ahsoka se siente culpable por no haber estado con su maestro cuando él fue llevado al lado oscuro de la fuerza por Darth Sidious. Y ella tiene la inquietud de que quizás si ella no hubiera dejado la orden Jedi, y por lo tanto a Anakin Skywalker las cosas hubieran sido diferentes, a como lo vimos a lo largo de todas las películas y series de este universo. Además será interesante ver si Ahsoka solo estará observando desde el mundo entre mundos, o interferirá de alguna manera con estos sucesos del pasado. Y recuerda que esto es solo una teoría, muy probable eso sí, porque todo lo está produciendo Dave Filoni, y ha preparado e introducido todos estos conceptos a lo largo de los años en las series animadas para este preciso momento. Pero al ser una teoría podría ser que Anakin solo aparezca como espíritu de la fuerza, tal y como lo vimos en el retorno del Jedi, o que de plano no aparezca, que en mi opinión sería un desperdicio no traer a Anakin de vuelta, y de paso contar un poco más de lo que vimos en el episodio 3, utilizando este concepto del mundo entre mundos. Pero cuéntame en los comentarios qué opinas de esta teoría que fue complementada con rumores y filtraciones. ¿Te gustaría ver a Anakin de regreso? Y no olvides suscribirte al canal, darle like y clic a la campanita. Y eso sería todo por este video, nos vemos en el siguiente, bye. ¡Gracias!